Es que desde pasados días, desde el pasado lunes, pues algunas pláticas, diálogos que se tuvieron entre lo que es la cordia regional y también la sesión de padres de familias, así mismo como la postura por parte de algunas instituciones, pues se tuvo que adelantar lo que es el horario de invierno. Te preguntarán muchos por qué se adelantó, Nancy, bueno, comentar que algunos municipios en esta región del oriente, principalmente municipios como Chignautla, San Juan Xutetelco, algunas instituciones del municipio de Zaragoza, pues bueno, tomaron esta medida, ya que bueno, se encuentran en unas comunidades muy marginadas donde las temperaturas, por ejemplo, ustedes sabrán a las 7 de la mañana, que es cuando los niños salen para ir a la escuela, pues está una temperatura más o menos de 5 o 6 grados durante la mañana. Entonces se tomó esta determinación adelantándola y ya se está aplicando, a pesar de que no es la fecha todavía, pero estos fueron los criterios para tomar esta decisión de adelantar el horario de invierno en algunas instituciones de la región nororiente, Nancy. Gracias, Emanuel, por la información y decirlo, el 15 de noviembre, o sea, el próximo lunes, entra en todo el estado el horario de invierno.